Hola amigos de LaChachara.co, me encuentro con Andrea Lafori y Valmiro Narváez, doctora en Comunicación Digital y máster en Educación. Ambos son docentes investigadores del Instituto de Estudios en Educación de la Universidad del Norte y son los organizadores principales del primer congreso internacional Todos Ponemos. ¿De qué se trata esta iniciativa? Preguntémosle a ellos. Andrea. En primer lugar, dar las gracias por esta invitación y saludar a todos los amigos de LaChachara. Todos Ponemos Aportes a la Construcción Social de la Infancia. Es un espacio que desde el IES de la Universidad del Norte se ha pensado para la discusión y reflexión de lo que significan nuestras infancias y cómo desde diferentes entornos somos co-constructores de esas distintas infancias y cómo los niños y las niñas también son responsables de ello. ¿Quiénes son los invitados y cuáles son las temáticas que ellos abordarán? Bien, es muy importante saber que hemos organizado las temáticas principales de este congreso en cuatro líneas donde tenemos invitados internacionales y nacionales de alto nivel. Una primera línea de infancia y ciudad donde tenemos como invitada a Gemma Luengo de Madrid quien trae una propuesta muy importante y muy interesante de la ciudad de los niños de Italia. Tenemos una segunda línea en infancia y educación como invitada a Vicky Colbert quien es abanderada de la Escuela Nueva, un movimiento bastante importante en nuestro país. Una línea de infancia y salud como invitado al doctor Carlos Calegari de la Universidad del Sur de la Florida con un trabajo de investigación alrededor de pautas de crianza y cuidado infantil. Y por último, una línea de infancia, medios y familia donde tenemos como invitada a Rosana Murdochowicz quien trabaja directamente con el Ministerio de Educación de Argentina. Tenemos propuestas muy interesantes además de ponentes desde Francia, Colombia y otros países. ¿Quién y cómo se puede acceder? ¿Quién esté interesado en acceder al congreso? ¿Cómo debe hacerlo? ¿Con quién se comunica? Bueno, nuestra invitación es para todas aquellas personas que trabajan día a día por nuestra infancia. Todas las personas que desde sus profesiones, desde su trabajo diario y cotidiano están muy interesadas en hacer de estas infancias unas construcciones saludables, unas construcciones responsables. En ese sentido, extendemos la invitación para todas aquellas personas interesadas en el trabajo con niños y con niñas para que asistan y participen de nuestro congreso. Igualmente, extendemos la invitación para que hagan presentación tanto de ponencias como de experiencias en el caso de que trabajen con investigación o en el caso de que trabajen con alguna intervención profesional en el campo de la infancia. En ese caso, pueden contactar a través de nuestro correo electrónico, todos ponemos arroba uninorte.edu.co y a través de nuestra página web donde encuentran la información. Recuerden que es un espacio que se merece en nuestra ciudad donde pensemos a nuestros niños y donde les demos un espacio para que los mismos niños expresen la visión que de su propia categoría social ellos tienen. Así que los esperamos, recuerden, del 5 al 7 de octubre por los niños de nuestro contexto. Muchas gracias a todos los amigos de La Cháchara por escucharnos y obviamente vengan, los esperamos, porque todos ponemos.